Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el día 2 de junio del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde resaltamos en color amarillo los cambios más significativos en la tendencia que se han presentado en los últimos días. Como es habitual, entregamos en nuestro informe técnico algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos demarcados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y vamos a comenzarlo con el índice MSCEDICALCAP, que habría abandonado su tendencia bajista en este marco de tiempo. Con este gap que se presenta el día martes, su primera zona de resistencia técnica que habría ubicado en los 1.620 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 1.565 puntos. El nivel más bajo del gap de ruptura del día martes. En este periodo de tiempo establece nuevamente un desplazamiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que elabora una velenvolmente de la jornada inmediatamente anterior, resistencia técnica ubicada en los 45.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 41.000 pesos. En este marco de tiempo se conserva la estructura lateral. Importante que logre ubicarse y mantenerse sobre niveles superiores a los 45.000 pesos. La acción del Banco de Bogotá, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo diario, soporte técnico que habría ubicado en los 55.000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte técnico, en cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría ubicada en los 67.000 pesos. En este marco de tiempo establece una estructura alcista. La acción de la BBC, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo diario, soporte técnico quedaría ubicado en los 9.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 10.200 pesos. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su periodo semanal. En este marco de tiempo comienza una tendencia alcista. La acción de Celsia, con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los 4.420 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 4.100 pesos. En su marco de tiempo diario se conserva el desplazamiento lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 5.300 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte técnico, en cuanto a su nivel de resistencia más cercano, estaría ubicado en los 5.900 pesos. En su marco de tiempo diario establece una tendencia alcista. La acción de Canacol, que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 8.700 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 9.500 pesos. En este marco de tiempo comienza una tendencia alcista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los 27.300 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su zona de resistencia. En cuanto a su primer nivel de soporte en este marco de tiempo, quedaría demarcado en los 24.500 pesos. En su periodo diario, la tendencia continúa siendo bajista. Continuamos este recorrido técnico diario con la acción de Ecopetrol, que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo, soporte quedaría ubicado en los 3.200 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, estaría ubicado en los 3.315 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría cercana a los 3.400 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, en su marco de tiempo diario, establece nuevamente un desplazamiento alcista. La acción de ETB, con una zona de soporte ubicada en los 150 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 170 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 2.450 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 2.300 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Bolívar, donde la oferta vuelve a retomar el control, resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los 90.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 80.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que en la jornada inmediatamente anterior habría incrementado de manera importante su volumen de transacciones, efecto del rebalanceo del día martes, su primer nivel de soporte técnico quedaría demarcado en los 37.000 pesos, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 48.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. La acción de ISA, con un nivel de resistencia técnico diario ubicado en los 24.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 21.500 pesos, se establece por estas dos velas yuxtapuestas. En este periodo de tiempo, el desplazamiento continúa siendo lateral. La acción de Mineros, que establece una zona de soporte técnico diario ubicada en los 2.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que queda resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 3.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y ya muy cerca a su EMA de 40 días. En su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Nutresa, que establece una zona de soporte técnico diario ubicada en los 36.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 41.500 pesos. En este periodo de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval, con una zona de soporte técnico ubicada en los 780 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 850 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 días. En este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo diario. Soporte técnico quedaría ubicado en los 40.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 45.000 pesos. En este periodo de tiempo, establece nuevamente una estructura alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 3.770 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 3.300 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este marco de tiempo. En su periodo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorte Colombiana, que establece una zona de resistencia técnica ubicada en los 20.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su EMA de 20 días, en cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 19.000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Aldavivienda, que rompe su desplazamiento lateral en este marco de tiempo, incluso con un incremento importante en el volumen de transacciones, su primer nivel de soporte técnico quedaría ubicado en los 35.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. En cuanto a su primera zona de resistencia, en este marco de tiempo diario, estaría ubicada en los 37.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo, comienza una tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 8.700 pesos, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 9.300 pesos. En este periodo de tiempo, comienza una tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica diaria demarcada en los 22.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 20.800 pesos. Este último nivel técnico lo hemos resaltado en nuestros últimos videos para este marco de tiempo. En su periodo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Promigas, que establece un nivel de resistencia técnico diario ubicado en los 7.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este nivel técnico en la siguiente zona, estaría ubicada en los 7.400 pesos. En cuanto a su primer nivel de soporte en este marco de tiempo diario, estaría ubicado en los 6.700 pesos. Para este marco de tiempo, el desplazamiento se mantiene lateral. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Terpel, soporte ubicado en los 8.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 9.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que se ajusta al mismo tiempo a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.